Bueno, amigos, siguiendo con los programitas de videos que estamos poniendo todas las mañanas, cuando termina la comunicación de López Obrador en el Palacio Nacional, esas conferencias mañaneras que está haciendo López Obrador, dando a conocer todo lo que se está haciendo en el gobierno de México y que hoy precisamente están sacando los archivos que encontraron ahí en un lugar muy especial donde nadie tenía acceso, los archivos de la nación, los archivos de la Ciudad de México, donde se asentaban todo lo que sucedía de crímenes, de personas, de todo lo que acontecía, todo lo que aconteció desde 1920. Están esos archivos ahí. Y pues imagínense la cantidad de nombres, la cantidad de personas que debe de haber ahí en esos archivos donde pues le van a sacar ahí todo lo que algunas gentes que viven todavía y que pues a lo mejor van a corte, a lo mejor tienen cola que les pise. Entonces van a estar viendo ahí todo esto. Bueno, son unos archivos que encontraron ahí en Leconberry, todo lo que era ese centro penitenciario en la Ciudad de México. Un edificio muy bonito, por cierto, todavía de la época de la colonia. Y pues ahí encontraron todos esos archivos que no tenían acceso nadie, excepto algunos. tenían las llaves y no las querían dar y pues imagínense lo que tuvo que hacer López Obrador. Bueno, pues ahora lo están poniendo a la vista del público ya en esta mañanera de este día primero de marzo, de marzo ya, primero de marzo, lo pusieron al público y este, convoca también a personas, a jovencitos que llevan la carrera de jurisprudencia, de archivos, de bibliotecarios, de personas que puedan ayudar precisamente a poner en orden todos esos archivos que van a estar ahí en polvorientos de tantos años, amarillos, pero con un valor increíble. Es la historia, esa es la historia de México, imagínense los nombres de gentes pudientes, de gentes ricas, de gentes pobres, de todo lo que aconteció jurídicamente en el país. Qué barbaridad. Bueno, esto fue lo que lo que dijo. Amigos, no dejen de ver esos videos, son así como empiezan, terminan, no están manipulados, no están editados, porque generalmente ustedes saben que acuden muchos, muchos, muchos personas que trabajan en compañías de periódicos, televisoras, radio difusoras, y esos periodistas pues hacen los textos que quieren, agarran las ideas de López Obrador y las manipulan y les cambian, les cambian textos, les ponen lo que ellos quieren. Hay periódicos como Televisa, como Telemundo, que están pugnando con López Obrador y haciéndole cualquier cosa que hace, la critican. Y esto pues no sé hasta qué punto. Desde luego, pues ustedes saben que se les quitó el dinero, porque antes era Televisa, el que aplaudía, el que alababa al gobierno, pues claro, les pagaba, y les pagaba muy bien, les pagaba muy bien, y ahora pues imagínense, creo que ya está hasta quebrando Televisa, ya estábamos viendo que les habían rescendido el contrato a muchas actrices y actores, y que hacían telenovelas, pues ahora ya no se va a poder. Bueno, esta es la cuarta transformación de López Obrador, donde estamos viendo que México va a cambiar, está cambiando, está tratando López Obrador de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente, que tengamos una mente positiva, que entendamos que poco a poco este país va mejorando. Y lo ha demostrado este señor, porque ya son dos meses y medio que llegó al poderí, y miren todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho, sencillamente con Pemex, que era una industria muerta completamente. ¿Cómo es posible que se esté pagando para traer gasolina de aquí de Estados Unidos, que es la misma gasolina de nosotros? ¡Por Dios! ¡Qué barbaridad! Pues bueno, ahora con esa refinería, refinería de dos bocas, imagínense, va a ser en México como antes, el cuarto país más poderoso de petróleo, más productor de petróleo. Así que esperemos que pronto así lo sea. Y lo mismo esa hidroeléctrica que también estaba ya empolvada, sin trabajar. ¡Ah! Pero eso sí, le estaban pagando millonarias sumas de dinero. Pero, ¡ay Dios! Nada más para hacer contratos fuera de lo que era la industria eléctrica. ¡Qué barbaridad! Teniendo esa planta donde se le da gas, se le da agua para que funcionen sus dinamos y tengan una electrificación para todo Morelos. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, yo no sé dónde tenían la cabeza toda la bola de sátrapas corruptos. Bueno, la tienen muy bien puesta porque no son nada tontos, ¿eh? Vieron que el negocio de México es negocio. Vieron que el ser presidente es el negocio para ellos y para todos los corruptos amigos, primos, parientes y todos los demás, pero exclusivamente para ellos. Estaba dividido. ¿Cómo es posible que nos estemos dando cuenta ahorita con López Obrador la cantidad de dinero que ha rescatado? Eso nos da la pauta para entender el robo tan grande que estaban haciendo estas gentes y el negocio tan grande para ellos, lógicamente. Imagínense, todo el dinero que ha rescatado López Obrador no es más que el mismo dinero que estaba engordando a toda la bola de sátrapas, desgraciados, corruptos presidentes, secretarios de todas las dependencias porque se repartieron, se repartieron. Pero sonó la campana, Andrés. El último comentario que oía Andrés López Obrador que dijo pues sí, México es muy corrupto y todo, pero lo salvó la campana el primero de julio. ¡Híjole! ¡Qué barbaridad! Por eso estoy contento, amigos. Yo vivo aquí en California. Una persona mayor que quiere regresar a México. Que quiere regresar a su México donde hace muchos años se tuvo que venir con toda la familia porque no había ni trabajo. Y el trabajo que había pues era un trabajo mediocre, un trabajo que... ¡Ay, Dios! No es para mantener una familia. Cuarenta años ya tenemos aquí en Estados Unidos. Hemos vivido. Le agradecemos mucho a este país que nos haya acogido, que nos haya abierto los brazos y que nos haya dado trabajo y comida tres veces al día. Aquí ya mis hijos ya estudiaron, terminaron sus estudios de la escuela. Profesionistas. Mi nieto, tengo un nieto que está en la Academia de Aviación. Una universidad, no es academia, es universidad. Está en Bexfield. Y ahora ya está volando. Ya tuvo su primer vuelo. Ya tiene licencia. Pero él va para piloto comercial. Así que dentro de unos añitos vamos a tener un piloto en la familia. Esa es la satisfacción de esta segunda generación de mexicanos que vinieron a este país. Amigos, pues, continuando con las platiquitas, les decía, yo soy egresado de la Academia de San Carlos. Estuve algunos añitos pintando cuadros. Como les decía, el que me ayudó, el que me sacó, el que me enseñó a pintar prácticamente fue el maestro Francisco Urbina Guerrero. Un pintor mexicano conocido. Con sus volcanes, sus flores, que nadie las puede pintar como él. Desgraciadamente fallecido, pero nos dejó una escuela. Nos dejó el arte de un mexicano ilustre como pintor. Así que, amigos, les puedo enseñar un cuadro que acabo de terminar hace un poquito de tiempo. Y aquí lo tienen, mire. Es un... Hay que se vean las piedritas. Ay, así. Bueno. Creo que ahí lo logran ver. Es un faro, un faro antiguo que ya está. Ahí ya no funciona, ya ni prende. Lo prenden allá de vez en cuando, pero realmente ya no es usable. Ya no lo utilizan, pero como... Como una joya que tenemos aquí en Ockner, California, pues ahí está. Y esto lo pinté la semana pasada, miren. Así que ya verán ustedes lo que hacemos nosotros los mexicanos, que venimos aquí. Porque dice López Obrador que el pueblo de México es inteligente. El pueblo de México tiene una gran tradición, tiene una gran cultura, tiene tesoros increíbles en nuestra mente. Lo único que necesitamos es aflorarlos, sacarlos, hacerlos y presentarlos. Les agradezco mucho su atención y sigan viendo los videos en la mañana. Muchas gracias. Hasta un encuentro diferente.